El momento que me comentaron la posibilidad de participar en el proyecto desde la universidad, consideré que era una cosa muy interesante para los alumnos, que podían aprender mucho, que además nos íbamos a sensibilizar sobre el tema de los problemas de las resistencias de antibióticos y la verdad es que ha sobrepasado todas mis expectativas. Los alumnos están encantados, les gusta muchísimo, han descubierto su pasión por el laboratorio, están interesados en el tema, ya saben lo que es una bacteria, gran positiva, gran negativa, los microorganismos, qué es lo que puede pasar. Además se han adiestrado en las técnicas de laboratorio un poquito más y creo que todos los comentarios de ellos son muy positivos. Ahora solamente quieren estar haciendo prácticas en el laboratorio. Hemos integrado alumnos universitarios con alumnos del colegio, profesores universitarios, profesores del colegio y creo que es un proyecto que va a salir muy bien. Ha sido un proyecto educativo muy diferente a lo que solemos hacer aquí en el colegio y muy interesante la verdad. Hemos aprendido muchas cosas, nos han enseñado que es muy importante el orden, la limpieza, no hablar cuando tenemos las placas abiertas, nos han enseñado también microorganismos, a trabajar con ellos que nunca habíamos hecho. Una oportunidad muy grande la verdad porque hemos estado utilizando material que normalmente un colegio no tiene y nos ha permitido desarrollar nuestra pasión por la ciencia y conocer cómo se trabaja en un laboratorio de verdad. Con estas prácticas pues la verdad sí que me ha gustado mucho. Igual pues sí que me ha abierto más puertas hacia lo que es más la investigación. Estudiar biología en los libros está muy bien, pero es completamente diferente a cuando entras en un laboratorio y empiezas a ver lo que de verdad, lo que verdaderamente significa lo que estás estudiando. Una vida, como bien he dicho, nueva y que estaría encantado de volver a repetir cuantas más veces mejor.